3, 4 así que vamos con el primer paso vamos a agarrar una bolita de masa y vamos a hacerla en forma de tortilla y en medio vamos a poner frijoles muy pocos, no pongan muchos porque se van a salir así que cerramos vamos haciendo como una gordita ovalada y la ponemos en el comal bueno pues teniendo el comal ya caliente vamos a agregar la bolita de masa y le vamos dando forma para los que no conozcan los tracoyos los tracoyos son pequeñitos como los guaraches pero pequeños y regularmente tienen forma como de rombo así que le vamos dando forma y vamos a dejar que se cosa de un lado pueden agregar aceite para que se cosa mejor y tenga una consistencia de dorado así que cuando crean conveniente denle la vuelta y hacemos lo mismo dejamos y agregamos un poco de aceite para que se dore una vez que esté cocido vamos a acompañarlo con salsa roja esta salsa ya la tengo en el canal vamos a agregar la ensalada de nopales y queso y es todo es todo lo que lleva la verdad son sencillos y son sabrosos y pues finalmente así quedan los tracoyos espero que les gusten y para los que no sepan se parecen los guaraches y los tracoyos pero a diferencia de los guaraches los tracoyos son de masa azul y se acompañan con nopales y los guaraches casi por lo regular llevan huevo, carne etc y los tracoyos no los tracoyos siempre se acompañan con nopales y pues bueno espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video 3, 4 ¡Gracias!